Aprende a abruchar tus zapatos, es muy fácil. Si no sabes, dile a tu mamá que te enseñe. Tú puedes, este consejo te doy porque Dani Galludita soy. Bueno, aquí estoy en... ¡Sigue rico! ¡Tú listo! Y el día de hoy tenemos muchas palabras para el día... Oye, Lili, espérame, déjame, le pregunto algo a Mini Lili. ¿Qué? Oye, entonces, ¿qué onda? ¿Te animas con el reality show ese para buscarte novio y...? ¡No, ella no puede tener novio, está chiquita! No, pues ya tiene 12 años. ¿Hasta mañana? Pues sí, pero pues así está tu vejeza. ¿Novio? Yo tuve novio cuando cumplí 19 años, hace poquito. No, pues porque todavía en ese momento no asistía el hombre, casi. Bueno, mañana no va a haber día de cumpleaños, ¿no cumples? ¡Ah! ¡Ay, cómo a Lito sí le haces fiesta! ¡Ay, porque a Lito cumple 9, pero Lili no! Ándale, ya ves. Bueno, olvidemos eso. Vámonos, así yo digo tú dices y vamos a comenzar con la primera palabra de al mes. ¿Qué quieres preguntar al gallo? Dime, gallo, si yo digo pregunta, ¿tú dices? ¡Question! ¿Repitan todo? ¡Questions! Ok. Dime, gallo, si yo digo preguntar, ¿tú dices? ¡Asking! ¡Asking! ¡Preguntar! Oye, espérame, fíjate, hay que entender muy bien la diferencia entre pregunta y preguntar. Sí, una pregunta es a question, pero si tú quieres preguntar, es asking. ¡Asking! ¡Paya! ¡Ay, qué graciosa! ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí, sí! Karen, no se peleen. ¿Quién sí? ¿Quién sí? Karen, ok. Dime, gallo, si yo digo respuesta, ¿tú dices? ¡Answer! ¡Answer! Ok. Ya, ahora, ¿quién sigue? Sigue Susi. Adelante, Susi. Dime, gallo, si yo digo duda, ¿tú dices? ¡Dao! ¡Dao! Ok. Que como con estas palabras, vamos a formar una oración, a sentence, ok. A ver, vamos a ver cómo se me antoja. ¡A la renta! Que se me antoja la rica. ¡Ay, qué es la niña! Dime, gallo, si yo digo, Alex hace muchas preguntas, sin duda, ¿tú dices? Mira, 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 mira. Vamos a aclarar una cosa. Alex hace muchas preguntas. ¡No cabe duda! Sin duda es, es como, no cabe duda. Ok. Ahí va. Alex hace muchas preguntas. ¡No cabe duda! Ajá. Ok. ¿Qué es lo mismo que decir no cabe duda que Alex hace muchas preguntas? Sí, sí, claro. Porque si Alex hace muchas preguntas... ¡Aaah! ¡Viene a mí, no te enojes! ¡Aaah! En inglés. En inglés. Dice, Alex asks a lot of questions. No doubt about it. Otra vez. ¡One, two, three! Alex asks a lot of questions. No doubt about it. ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Bravo! Oye, es que, fíjate que en español no puedes decir Alex pregunta muchas preguntas. No. Por eso es que Alex hace muchas preguntas. Pero en inglés, en inglés, y dices, Alex asks a lot of questions. ¡Muy bien, gallito! Bueno, pues ya acabamos y yo digo tú dices, ¿y ahora hay qué, qué? Pues, pues, ¿qué? Vamos a ver un video. A la, a, a la pandilla. Vamos a ver qué hizo la pandilla. Las últimas travesuras de la bebé. ¡Oye, oye! ¡Pero qué! ¡Y déjame, les cuento el chiste del perico! ¡No! ¡No!